Ey, mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura y si tú no te apresuras La vaina se pone dura, no fotos, no capturas Somos todos sangre pura, nombre mío la factura Y no me hable si no es pa' repetir o pa' compartir Una noche rica yo sé que tú quieres repetir Y tú te va a venir y yo te va a partir La nota le va a subir, tu chinga y no te va a dormir Vamos a la night pa' flytear esta night, my Dime si vos te entusias, quieres que te choque Lo de Ico de J.Pray, dime si quiero un palazo o una line Ay, me puse a la night pa' flytear esta night, my Dime si vos te entusias, quieres que te choque Lo de Ico de J.Pray, dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night, dime que la que hay Yo sé que la nota me la dais Tengo pilacitos, my, fumo y te relajai Y un condón pa' que me lo rompais Y al party entramos la pistola Cordones de oro, la mami mueve la cola Se toma una vaina, le pega y se descontrola Ella quiere que después le pase la bopola Llegando al party, con mandrile Vi opulento o anti-healer Mientras te lo choco, te aso toco miles Quiere que después del party me la afile La seduco en pleno vacile Dile a tus perros, que yo no me aterro Que si se detona, sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami y mi copita, moto, dime dónde lo empiezo Me usé la night pa' flytear esta night, my, dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Aiko de Jeff Price, dime si quiere un palazo o una line Me usé la night pa' flytear esta night, my, dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Aiko de Jeff Price, dime si quiero un palazo o una line Oye mami, coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino, sola siguió su camino Repete, mami, muévete, tengo PBT Jordan con este, el 250 con un fullete Algarete, en cuatro ponete Tenemos Rossin, tenemos soplete Si no, mamá, muévete Ando con Marcianeque Dile que te lo choque, después que te lo toque A esa cabrón le gustan los talquinos Que jalan tus y fuman fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio, pero es mi sobrino Si no, al tiro, date, un giro Te corono si te enamora y viro, vampiro Bola o en jarabe y huiro Lo rebota y a los ojos me miro Brr, brr, brr Que saben de corte, nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Los fletes mágicos Mami, mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no estás apresura La vaina se pone dura Los fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hables si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica Yo sé que tú quieres repetir Y tú te vas a venir Y yo te voy a partir La nota le va a subir Tu chinga y no te va a dormir Me puse a la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo O una line Me puse a la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo O una line Mami, me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo sé que la nota me la da Y tengo pilas y toma Y fuma y te relaja Y un condón pa' que me lo rompa Y al party entramos la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después Le pate la boscola Llegando al party Con mandrile Vi opulento Antihile Mientras te lo choco Tazo toco mil Y quiere que después del party Me la afile La seduzco En pleno vacile Dile A tu perro Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami Mi copita muerto Dime donde lo entierro Me puse la night Pa' flytear esta night May Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico de J.Pray Dime si quiere un palazo O una line Me puse la night Pa' flytear esta night May Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico de J.Pray Dime si quiere un palazo O una line Oye mami coincidimos Cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino Sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan con este El 250 con un fullete Al garete En cuatro ponete Tenemos rossin Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo chocó Que después que te lo toqué A esa cabra le gustan Los talquinos Que jalan tuzi Y fuman fino Tu pollo lo que se vaya Por donde vino Que se cree vio Pero es mi sobrino Si no al tiro Date un giro Te coronas y te enamoras Y viro vampiro Bola o en jarabe Y güiro Lo rebota ya Los ojos me miro Brr 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 Que saben de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Los fletes mágicos Ay, mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no te apresuras La vaina se pone dura Nos fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hables Si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica Yo sé que tú quieres repetir Y tú te va a venir Y yo te va a partir La nota le va a subir Tu chinga Y no te va a dormir Me puse a la night Y al party entramos la pistola, cordones de oro, la mami mueve la cola, se toma una vaina, le pega y se descontrola, ella quiere que después le parta la bopola. Llegando al party, con mandriles, vi opulento o anti-healer, mientras todos los chocotazos toco miles, quiere que después del party me la afile, las educo en pleno vacile, dile a tu perro, que yo no me aterro, que si se detona sacamos los fierros, importante cometan un error, ahora mami mi copita muerto, dime donde lo entierro. Me puse la night pa' flytear esta night, mai, dime si vos te entusias, quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price, dime si quiere un palazo o una line. Me puse la night pa' flytear esta night, mai, dime si vos te entusias, quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price, dime si quiere un palazo o una line. Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos, y después que ella se vino, sola siguió su camino, repete, mami muévete, tengo PBT, Jordan con Estel, dos cincuenta con un fulete, al garete, en cuatro ponete, tenemos rosin, tenemos soplete, si no mamá muévete, ando con marcianeque, dile que te lo choque, después que te lo toque. A esa cabra le gustan los talquinos, que jalan tusi y fuman fino, topo yo lo que se vaya por donde vino, que se cree vio, pero es mi sobrino. Si no, al tiro, date un giro, te corono si te enamora y viro vampiro, bola o en jarabe y güiro, lo rebota ya los ojos me miro. Que saben de corte, nosotros somos el corte, no vayan a rajuñarse, si les, jajaja, los fletes mágicos. Ey, mami mueve la cintura que yo te doy calentura, pa' ti yo tengo la cura, y si tú no te apresuras la vaina se pone dura, no fotos no capturas, somos todos sangre pura, nombre mío la factura, y no me hables si no es pa' repetir o pa' compartir, una noche rica yo sé que tú quieres repetir, y tú te va a venir y yo te va a partir, la nota le va a subir, tú chinga y no te va a dormir, ey. Me puse a la night pa' flytear esta night, dime si vos te entusias, quiere que te choque lo de Ico, DJ Price, dime si quiero un palazo o una line, me puse a la night pa' flytear esta night, dime si vos te entusias, quiere que te choque lo de Ico, DJ Price, dime si quiero un palazo o una line, mami me gustaron tonight, dime que es la que hay, yo sé que la nota me la dai, tengo pilas y tomai, fumé y te relajai, y un condón pa' que me lo rompai, y al party entramos la pistola, cordones de oro la mami mueve la cola, se toma una vaina, le pega y se descontrola, ella quiere que después le parta la bopola. Llegando al party, con mandriles, vio por lento o anti-healer, mientras te lo choco, tazo, toco, mele, quiere que después del party me la afile, la seduco en pleno vacile, dile a tus perros, que yo no me aterro, que si se detona sacamos los fierros, importante cometan un error, ahora mami mi copita muerto, dime donde lo empiezo. Me puse la night pa' flytear esta night, dime si vos te entusias, quiere que te choque lo de Ico, DJ Price, dime si quieres un palazo o una line. Me puse la night pa' flytear esta night, dime si vos te entusias, quiere que te choque lo de Ico, DJ Price, dice que era un palazo o una line. Oye mami, coincidimos cuando los dos lo hicimos, y después que ella se vino, sola siguió su camino, repete, mami muévete, tengo PBT, Jordan con este, el 250 con un fullete, al garete, en cuatro ponete, tenemos rossin, tenemos soplete, si no mamá muévete, ando con marcianes que, dile que te lo choque, después que te lo toque. A esa cabra le gustan los talquinos, que jalan tuzi y fuman fino, tu pollo lo que se vaya por donde vino, que se cree vio, pero es mi sobrino, sino al tiro, date un giro, te coronas y te enamoras y viro vampiro, bola o en jarabe y güiro, lo rebotas ya los ojos, me miro, brr, 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 que salen de corte, nosotros somos el corte, no vayan a rajuñarse, files, jajaja, los fletes mágicos. Ey, mami mueve la cintura, que yo te doy calentura, pa ti yo tengo la cura, y si tu no te apresuras, la vaina se pone dura, no fotos, no capturas, somos todos sangre pura, nombre mío la factura, y no me hable si no es pa' repetir, o pa' compartir, una noche rica, yo sé que tú quieres repetir, y tú te va a venir, y yo te va a partir, la nota le va a subir, tu chinga y no te va a dormir. Me puse a la night pa' flytear esta night, may, dime si vos te estusias, quieres que te choque lo de, ay, co' de J.Pray, dime si quiero un palazo o una line, ay, me puse a la night pa' flytear esta night, may, dime si vos te estusias, quieres que te choque lo de, ay, co' de J.Pray, dime si quiero un palazo o una line, mami me gustaron tu night, dime que es la que hay, yo sé que la nota me la da, tengo pilas y tomas, fumo y te relajai, y un condón pa' que me lo rompai, y al party entramos la pistola, cordones de oro, la mami mueve la cola, se toma una vaina, le pega y se descontrola, ella quiere que después le basta la boscola, llegando al party, con mandrile, vio pulento, anti-healer, mientras te lo choco, tazo toco mili, quiere que después del party, me la afile, la seduco en pleno vacile, dile, a tu perro, que yo no me aterro, que si se detona, sacamos los fierros, importante cometan un error, ahora mami mi copita, muerto, dime donde lo empiezo, me puse la night, pa' flytear esta night, may, dime si vos te entusias, quiere que te choque, lo de Ico de Jeff Price, dime si quieres palazo, una line, me puse la night, pa' flytear esta night, may, dime si vos te entusias, quiere que te choque, lo de Ico de Jeff Price, dime si quieres palazo, una line, oye mami coincidimos, cuando los dos lo hicimos, y después que ella se vino, sola siguió su camino, repete, mami muévete, tengo PBT, Jordan conecte, el 250 con un fulete, al garete, en cuatro ponete, tenemos rosín, tenemos soplete, si no mamá muévete, ando con marcianes que, dile que te lo choque, después que te lo toque, a esa cabra le gustan los talquinos, que jalan tuzi, y fuma fino, tu pollolo que se vaya por donde vino, que se cree vio, pero es mi sobrino, sino al tiro, date un giro, te coronas y te enamoras y viro, vampiro, volado en jarabe y huiro, lo rebotas ya, a los ojos me miro, que salen de corte, nosotros somos el corte, no vayan a rajueñarse, los fletes mágicos, mami mueve la cintura, que yo te doy calentura, pa ti yo tengo la cura, y si tu no estas presura, la vaina se pone dura, no fotos no captura, somos todos sangre pura, nombre mío la factura, y no me hable si no es pa repetir, o pa compartir, una noche rica, yo se que tu quieres repetir, y tu te vas a venir, y yo te voy a partir, la nota le va a subir, tu chinga y no te va a dormir, me boso la night, pa flightear esta night, may, dime si vos te entusiás, quieres que te choque, lo de, DJ Premier, digo si quiero un palacio, una line, ay, Dime si vos te entusiás, quieran que te choque, lo de, Dime si no quiero un palazo o una line Mami me gustaron tonight, dime que es la que hay Yo sé que la nota me la dai Tengo pilas y tomai, fumé y te relajai Y un condón pa' que me lo rompai Y al party entramos la pistola Cordones de oro, la mami mueve la cola Se toma una vaina, le pega y se descontrola Ella quiere que después le basta la bopola Llegando al party, con mandriles Vi opulento o anti-healer Mientras todos los chocotazos toco mili Quiere que después del party me la afile La seduco en pleno vacile Dile a tu perro, que yo no me aterro Que si se detona, sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto, dime donde lo empiezo Me gustaron tonight pa' flightear esta night Mai, dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Ico de Yepra Dime si quieres palazo o una line Me gustaron tonight pa' flightear esta night Mai, dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Ico de Yepra Dice que era un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino sola siguió su camino Repete, mami muévete, tengo PBT Jordan con este, el 250 con un fullete Algarete en cuatro ponete, tenemos rocín, tenemos soplete Si no mamá muévete, ando con marcianes que dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabrón le gustan los talquinos Los fletes mágicos Ay, mami mueve la cintura que yo te doy calentura pa' ti yo tengo la cura y si tú no estás apresura la vaina se pone dura Los fotos no capturas, somos todos sangre pura Nombre mío la factura Ay, no me hables si no es pa' repetir o pa' compartir Una noche rica yo sé que tú quieres repetir Y tú te vas a venir y yo te voy a partir La nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir Me puse a la night pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Me puse a la night pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tonight Dime que es la que hay Yo sé que la nota me la dai Tengo pilacitos, maifu Te relajai y un condón pa' que me lo rompais Y al party entramos la pistola Cordones de oro, la mami mueve la cola Se toma una vaina, le pega y se descontrola Ella quiere que después le pate la boscola Llegando al party, con mandrile Viopulento, anti-healer Mientras te lo choco, tazo, toco, mele Quieres que después del party me la afile La seduzco en pleno vacile Dile a tus perros Que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo empiezo Me puse la night pa' flytear esta night May, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ico de J.Pray Dime si quieres palazo o una line Me puse la night pa' flytear esta night May, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ico de J.Pray Dime si quieres palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino sola siguió su camino Repete, mami muévete Tengo PBT Jordan con este El 250 con un fullete Al garete en cuatro ponete Tenemos rossin, tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi y fuman fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero es mi sobrino Si no, al tiro, date un giro Te corono si te enamora y viro vampiro Bola o en jarabe y güiro Lo rebota ya los ojos, me miro Que saben de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajueñarse Files Los fletes mágicos Ey, mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no te apresuras La vaina se pone dura Los fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hables si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica Yo sé que tú quieres repetir Y tú te vas a venir Y yo te voy a partir La nota le va a subir Tu chinga y no te va a dormir Me puse la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo O una line Me puse la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo O una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo sé que la nota Me la dais Tengo pilacito maifu Y te relajai Y un condón pa' que me lo rompais Y al party entramos la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después Le basta la bópola Llegando al party con mandrile Vi opulento anti-healer Mientras te lo choco Tazo toco miles Quieres que después del party Me la afile Las educo en pleno vacile Dile A tus perros Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita Dime donde lo entierro Me puse la night pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusiasi Quieres que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quieres palazo una line Me puse la night pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusiasi Quieres que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiero palazo una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino Sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan con este El 250 con un fullete Al garete En cuatro ponete Tenemos rossin Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los tarquinos Que jalan tuzi Y fumo fino Tu pollolo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero Es mi sobrino Sino al tiro Date un giro Te corono si te enamora y viro vampiro Bola o en jarabe y huiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que salen de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Jajaja Los fletes mágicos Ey mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras La vaina se pone dura Nos fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hable si no es pa repetir O pa compartir Una noche rica Yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir Y yo te va a partir La nota le va a subir Tu chinga y no te va a dormir Me puse la night Pa flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico DJ Pry Dime si quiero un palazo O una line Me puse la night Pa flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico DJ Pry Dime si quiero un palazo O una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilacitos Toma y fuma y te relajai Y un condón pa que me lo rompais Y al party entramos la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después Le basta la bopola Llegando al party Con mandriles Vi opulento o anti-healer Mientras te lo choco Tazo toco mil Y quiere que después del party Me la afine La seduco en pleno vacile Dile A tu perro Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo empiezo Me puse la night pa' flytear esta night May Dime si vos te entusiay Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiere un palazo o una line Me puse la night pa' flytear esta night May Dime si vos te entusiay Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiero un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino Solo siguió su camino Repete mami muévete Tengo PBT Jordan con Estel 250 con un fullete Algarete en cuatro ponete Tenemos Rossin tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con Marciane que Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabrón le gustan los talquinos Que jalan tuzi y fuman fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero es mi sobrino Si no al tiro Date un giro Te corono si te enamora y viro vampiro Bola o en jarabe y güiro Lo rebota ya los ojos me miro Que salen de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Los fletes mágicos Mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa ti yo tengo la cura Y si tu no estas presura La vaina se pone dura No fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hables si no es pa repetir O pa compartir Una noche rica Yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir Y yo te va a partir La nota le va a subir Tu chinga y no te va a dormir Me puse la night pa flytear esta night Dime si vos te estusias Quiere que te choque lo de Cojo DJ Dime si quiero un palazo o una line Dime si vos te estusias Quiere que te choque lo de Cojo DJ Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilas y tomai Fumite relajai Y un montón pa que me lo rompai Y al party entramos la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después Le basta la boscola Llegando al party Con mandrile Viopulento o anti-healer Mientras te lo choco Tazo toco miles Quiere que después del party Me la afile Las educo en pleno vacile Dile A tus perros Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita Muerto dime donde lo empiezo Me puse la night pa flytear esta night Dime si vos te estusias Quiere que te choque lo de Cojo DJ Dime si quieres Un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino sola siguió su camino Repete mami muévete Tengo PBT Jordan con este el 250 con un fullete Al garete en cuatro ponete Tenemos rossin tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi Y fuman fino Tu pollolo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero Es mi sobrino Si no al tiro Date un giro Te corono si te enamora y viro Vampiro Bolao en jarabe y huiro Lo rebota ya los ojos me miro Que saben de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Los fletes mágicos Ey mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no te apresuras La vaina se pone dura No fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Ay no me hable si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica Yo sé que tú quieres repetir Y tú te vas a venir Y yo te voy a partir La nota le va a subir Tu chinga Que no te va a dormir Me puse la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo O una line Me puse la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo O una line Mami me gustaron tu night Dime que la que hay Yo sé que la nota me la dai Tengo pilacitos Fumite relajai Y un condón pa' que me lo rompais Y al party entramo la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después Le basta la boscola Llegando al party Con mandriles Vi opulento o anti-healer Mientras te lo choco Tazo toco miles Quieres que después del party Me la afile Las educo en pleno vacile Dile a tus perros Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo empiezo Me puse la night Pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque Lo de Ico de Jeff Price Dime si quieres palazo Una line Me puse la night Pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque Lo de Ico de Jeff Price Dime si quiero palazo Una line Oye mami coincidimos Cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino Solo siguió su camino Repete, mami muévete Tengo PBT Jordan con Estel Dos cincuenta con un fullete Algarete en cuatro ponete Tenemos Rossin Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con Marcianeque Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabrón le gustan los talquinos Que jalan tucio Y fuma fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio Pero es mi sobrino Si no Al tiro Date un giro Te corono si te enamora y viro Vampiro Bola o en jarabe y güiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr, brr, brr Que saben de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Jajaja Los fletes mágicos Ey, mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no estás apresura La vaina se pone dura Nos fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hable si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica Yo sé que tú quieres repetir Y tú te vas a venir Y yo te voy a partir La nota le va a subir Tu chinga y no te va a dormir Me puse a la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quiere que te choque lo de Ay, cojo de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay, me puse a la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quiere que te choque lo de Ay, cojo de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo sé que la nota me la dai Tengo pilacitos, maifú Te relajai Y un condón pa' que me lo rompai Y al party entramos la pistola Cordones de oro Mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después Le basta la boscola Llegando al party Con mandrile Viopulento o anti-healer Mientras te lo choco Tazo toco mil Y quiere que después del party Me la afile La seduco en pleno vacile Dile a tu perro Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita Muerto dime donde lo entierro Me gustó la night Pa' flytear esta night Mami dime si vos te entusiay Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiere un palazo Una line Me gustó la night Pa' flytear esta night Mami dime si vos te entusiay Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiere un palazo Una line Oye mami coincidimos Cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino Sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan con este Dos cincuenta con un fullete Al garete En cuatro ponete Tenemos rosín Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi Y fumo fino Tu pollo lo que se vaya Por donde vino Que se cree vio Pero es mi sobrino Si no Al tiro Date un giro Te corono Si te enamora Y viro Vampiro Bolao en jarabe Y güiro Lo rebota Y a los ojos Me miro Brr 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 Que saben de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Los fletes mágicos Mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no te apresuras La vaina se pone dura No fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hables Si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica Yo sé que tú quieres repetir Y tú te va a venir Y yo te va a partir La nota le va a fluir Tu chinga Y no te va a dormir Me puse la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico DJ Pry Dime si quiero un palazo O una line Me puse la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico DJ Pry Dime si quiero un palazo O una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo sé que la nota me la dai Tengo pilas y tomai Fundo y te relajai Y un condón pa' que me lo rompai Y al party entramos la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después Le pase la bopola Llegando al party Con mandrile Vio pulento Anti-healer Mientras te lo choco Tazo toco miles Quieres que después del party Me la afile Las educo En pleno vacile Dile A tus perros Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante Cometan un error Ahora mami Mi copita moto Dime donde lo entierro Me puse la night Pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico de Jeff Price Dime si quieres palazo Una line Me puse la night Pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico de Jeff Price Dime si quiero palazo Una line Oye mami Coincidimos cuando los dos Lo hicimos Y después que ella se vino Sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan con Estel Dos cincuenta con un fulete Algarete En cuatro ponete Tenemos Rossin Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con Marcianeque Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tus Y fuman fino Tu pollo lo que se vaya Por donde vino Que se cree vio Pero es mi sobrino Si no Al tiro Date un giro Te coronas Y te enamoras Y viro vampiro Bola o en jarabe Y viro Lo rebota Y a los ojos Me miro Que salen de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Los fletes mágicos Mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no te apresuras La vaina se pone dura Nos fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hable si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica Yo sé que tú quieres repetir Y tú te va a venir Y tú te va a venir Y yo te va a partir La nota le va a subir Tu chinga Y no te va a dormir Me puse la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico DJ Pry Dime si quiero un palazo O una line Me puse la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque Lo de Ico DJ Pry Dime si quiero un palazo O una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo sé que la nota me la dai Tengo pilacitos maí Fumite relajai Y un condón pa' que me lo rompáis Y al party entramos la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después Le parta la popola Llegando al party Comandriles Viopulento o anti-healer Mientras te lo choco Tazo toco mil Y quiere que después del party Me la afile La seduco en pleno vacile Dile A tu perro Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo empiezo Me puse la night pa' flytear esta night Maí Dime si vos te entusias Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiere un palazo o una line Me puse la night pa' flytear esta night Maí Dime si vos te entusias Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiero un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino sola siguió su camino Repete mami muévete Tengo PBT Jordan con Estel Dos cincuenta con un fullete Al Garete en cuatro ponete Tenemos Rossin tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con Marcianeque Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabrón le gustan los talquinos Que jalan Tuzzi y fuman fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero es mi sobrino Si no al tiro date un giro Te corono así te enamoré y viro vampiro Bola o en jarabe y güiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que saben de corte nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Jajaja Los fletes mágicos Ey Mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras la vaina se pone dura No fotos no capturas somos todos sangre pura Nombre mío la factura y no me hables si no es pa repetir O pa compartir Una noche rica yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir y yo te va a partir La nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir Ey Me puse a la night pa flytear esta night May Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay Me puse a la night pa flytear esta night May Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilas y toma y fuma y te relajai Y un condón pa que me lo rompais Y al party entramo la pistola Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que despues le basta la boscola Llegando al party con mandrile Vio pulento anti giles Mientras te lo choco tazos toco miles Quieres que despues del party me la afile Las educo en pleno vacile Dile A tus perros que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto dime donde lo empierro Me usé la night pa flytear esta night My Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quieres palazo una line Me usé la night pa flytear esta night My Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiero palazo una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y despues que ella se vino sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan conecte El 250 con un fullete Algarete En cuatro ponete Tenemos rossin tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Despues que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi Y fuma fino Tu pollolo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero Es mi sobrino Sino Al tiro Date un giro Te corono así te enamora y viro vampiro Bolao en jarabe y huiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que salen de corte nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Jajaja Los fletes mágicos Ey Mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras la vaina se pone dura No fotos no captura Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Ay no me hable si no es pa repetir O pa compartir Una noche rica yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir y yo te va a partir La nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir Ay Me puse la night pa flytear esta night May Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque lo de Ay Coday J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay Me puse la night pa flytear esta night May Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque lo de Ay Coday J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilacitos mágicos Y te relajai Hay un condón pa que me lo rompais Y al party entramo la pistola Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que después le basta la botola Llegando al party con mandrile Vi opulento o anti-healer Mientras te lo choco tazos toco mil Y quiere que después del party me la afile Las educo en pleno vacile Dile A tus perros que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo empiezo Me puse la night pa flytear esta night Mai Dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Ico de J.Pray Dime si quiere un palazo o una line Me puse la night pa flytear esta night Mai Dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan con este El 250 con un fullete Algarete En cuatro ponete Tenemos rossin Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tusis Y fuman fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero Es mi sobrino Si no Al tiro Date un giro Te corono así Te enamoré y viro vampiro Bola con jarabe y guiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que salen de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Los fletes mágicos Ay, mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no estás apresura la vaina se pone dura No fotos no capturas somos todos sangre pura Nombre mío la factura y no me hables si no es pa' repetir O pa' compartir una noche rica Yo sé que tú quieres repetir Y tú te vas a venir y yo te voy a partir La nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir Ay, me puse a la night pa' flytear esta night May, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de hay Coday J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay, me puse a la night pa' flytear esta night May, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de hay Coday J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tonight Dime que es la que hay Yo sé que la nota me la da'y Tengo pilacito ma'y Fumite relajai Y un condón pa' que me lo rompais Y al party entramos la pistola Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que después le pate la boscola Llegando al party con mandrile Viopulento anti-healer Mientras te lo choco tazos toco miles Quiere que después del party me la afile La seduco en pleno vacile Dile a tu perro que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto dime donde lo entierro Me puse la night pa' flytear esta night May, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de hay Coday J.Pray Dime si quieres un palazo o una line Me puse la night pa' flytear esta night May, dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de hay Coday J.Pray Dime si quieres un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino sola siguió su camino Repete, mami muévete, tengo PBT Jordan con este, el 250 con un fullete Al garete, en cuatro ponete Tenemos rossin, tenemos soplete Si no mamá muévete, ando con Marcianeke Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi y fuman fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero es mi sobrino Si no, al tiro, date un giro Te coronas y te enamoras y viro vampiro Bola con jarabe y viro Lo rebota y a los ojos me miro Brr, brr, brr Que saben de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Ajaja Los fletes mágicos Ey, mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras La vaina se pone dura No fotos, no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Ay, no me hables Si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica Yo se que tu quieres repetir Y tu te vas a venir Y yo te vas a partir La nota le va a subir Tu chinga Y no te vas a dormir Me puse la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque lo de Ay, co' de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay, me puse la night Pa' flytear esta night Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque lo de Ay, co' de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilacito ma' Fumite relajai Hay un condón pa' que me lo rompais Y al party entramo la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después Le basta la bopola Llegando al party Comandriles Vi opulento anti-healer Mientras to' los chocotazos Toco miles Quieres que después del party Me la afile Las educo en pleno vacile Dile a tu perro Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo entierro Me puse la night pa' flytear Esta night Mai Dime si vos te entusiasis Quieres que te choques Lo de Ico de Jeff Price Dime si quieres palazos Una line Me puse la night pa' flytear Esta night Mai Dime si vos te entusiasis Quieres que te choques Lo de Ico de Jeff Price Dime si quiero palazos Una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino Sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan conecte El 250 con un fullete Algarete En cuatro ponete Tenemos rossin Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianeque Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi Y fuma fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero Es mi sobrino Si no Al tiro Date un giro Te corono si te enamora y viro vampiro Bola o en jarabe y guiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que saben de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Los fletes mágicos Mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras la vaina se pone dura Nos fotos no capturas somos todos sangre pura Nombre mío la factura y no me hable si no es pa repetir O pa compartir una noche rica yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir y yo te va a partir La nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir Me puse a la night pa flytear esta night Dime si vos te entusiasis Quieres que te choque lo de ICO DJ Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Mami me gustaron tu night Dime que la que hay Yo se que la nota me la da Tengo pilas y tomai Fundo y te relajai Y un condón pa que me lo rompais Y al party entramos la pistola Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que después le basta la bopola Llegando al party con mandrile Vi opulento o anti-healer Mientras te lo choco Tazo toco mil Y quiere que después del party me la afile La seduco en pleno vacile Dile a tu perro que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto dime donde lo empiezo Me puse la night pa' flightear esta night Mai, dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiere un palazo o una line Me puse la night pa' flightear esta night Mai, dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiero un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino sola siguió su camino Repete, mami muévete, tengo PBT Jordan con Estel, dos cincuenta con un fullete Al garete en cuatro ponete Tenemos Rosin, tenemos soplete Si no mamá muévete, ando con Marcianeke Dile que te lo choque, después que te lo toque A esa cabrón le gustan los talquinos Que jalan Tuzzi y fuma fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero es mi sobrino Si no, al tiro, date un giro Te coronas y te enamoras y viro vampiro Bola con jarabe y viro Lo rebota y a los ojos me miro Brr, brr, brr Que saben de corte, nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Jajaja Los fletes mágicos Ey, mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras la vaina se pone dura No fotos, no capturas, somos todos sangre pura Nombre mío la factura Ay, no me hables si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir y yo te va a partir La nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir Me puse a la nai pa' flytear esta nai Dime si vos te estusias Quieres que te choque lo de ai Codey J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay, me puse a la nai pa' flytear esta nai Dime si vos te estusias Quieres que te choque lo de ai Codey J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu nai Dime que la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilacito maifumi Te relajai y un cuantón pa' que me lo rompais Y al party entramo la pistola Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que despues le basta la boscola Llegando al party con mandrile Biopulento anti-healer Mientras te lo choco tazos toco mele Quieres que despues del party me la afile Las educo en pleno vacile Dile a tu perro que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo entierro Me puse la nai pa' flytear esta nai Mai Dime si vos te estusias Quieres que te choque lo de ai Codey J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Me puse la nai pa' flytear esta nai Mai Dime si vos te estusias Quieres que te choque lo de ai Codey J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Oye mami coincidimo cuando los dos lo hicimo Y despues que ella se vino sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan conecte El 250 con un fullete Algarete En 4 ponete Tenemos rossin Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Despues que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tusi Y fuma fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero Es mi sobrino Si no Al tiro Date un giro Te corono así Te enamora y viro vampiro Bolao en jarabe y güiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que salen de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajonearse Files Jajaja Los fletes mágicos Ey Mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa ti yo tengo la cura Y si tu no estas presura La vaina se pone dura Nos fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hable si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica Yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir Y yo te va a partir La nota le va a subir Tu chinga y no te va a dormir Ey Me puse a la night pa' flightear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ay Coday J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay Me puse a la night pa' flightear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ay Coday J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilas y tomas Fundo y te relajai Y un condón pa' que me lo rompais Y al party entramo la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que despues le pate la botola Llegando al party con mandrile Biopulento anti-healer Mientras te lo choco tazos toco miles Quiere que despues del party me la afile La seduco en pleno vacile Dile a tu perro que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo empiezo Me puse la night pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusiasi Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiere un palazo o una line Me puse la night pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusiasi Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiero un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y despues que ella se vino sola siguió su camino Repete mami muévete Tengo PBT Jordan con Estel Dos cincuenta con un fulete Algarete En cuatro ponete Tenemos Rosin Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con Marcianeque Dile que te lo choque Despues que te lo toque A esa cabrón le gustan los talquinos Que jalan tucio Y fuma fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero es mi sobrino Si no al tiro date un giro Te corono si te enamora y viro vampiro Bola o en jarabe y güiro Lo rebota ya a los ojos me miro Brr 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 Que saben de corte nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Jajaja Los fletes mágicos Ay mami mueve la cintura que yo te doy calentura pa ti yo tengo la cura y si tu no estas presura la vaina se pone dura No fotos no capturas somos todos sangre pura nombre mio la factura y no me hables si no es pa repetir o pa compartir una noche rica yo se que tu quieres repetir y tu te vas a venir y yo te voy a partir la nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir Me puse a la nai pa flytear esta nai Dime si vos te entusiasi Quieres que te choque lo de ai Coday J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay me puse a la nai pa flytear esta nai Dime si vos te entusiasi Quieres que te choque lo de ai Coday J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu nai Dime que es la que hay yo se que la nota me la dai Tengo pilas y tomai Fumite relajai Y un condon pa que me lo rompai Y al party entramos la pistola Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que despues le basta la boscola Llegando al party con mandrile Vio pulento anti giles Mientras te lo choco tazo toco mille Quiere que despues del party me la afile La seduco en pleno vacile Dile a tu perro Que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto dime donde lo empiezo Me puse la nai pa flytear esta nai Dime si vos te entusiasi Quieres que te choque lo de ai Coday J.Pray Dime si quieres un palazo o una line Me puse la nai pa flytear esta nai Dime si vos te entusiasi Quieres que te choque lo de ai Coday J.Pray Dime si quieres un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y despues que ella se vino sola siguió su camino Repete mami muévete Tengo pvt jordan con estel Dos cincuenta con un fullete Al garete en cuatro ponete Tenemos rosin tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Despues que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi Y fuman fino Tu pollolo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero es mi sobrino Sino al tiro Date un giro Te coronas y te enamoras y viro vampiro Bolao en jarabe y güiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que saben de corte nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Jajaja Los fletes mágicos Ey Mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras la vaina se pone dura No fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hables si no es pa repetir O pa compartir Una noche rica yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir y yo te va a partir La nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir Me goza la night pa flatear esta night Dime si vos te entusiay Quieres que te choquen los de Ay Codey J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay Me puse la night pa flatear esta night Dime si vos te entusiay Quieres que te choquen los de Ay Codey J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilas y tomai Fundo y te relajai Y un condón pa que me lo rompai Y al party entramos la pistola Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que despues le parte la bopola Llegando al party con mandrile Biopulento anti-healer Mientras to' los chocotazos toco miles Quiere que despues del party me la afile Las educo en pleno vacile Dile a tus perros que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo entierro Me puse la night pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusiay Quieres que te choquen los de Ay Codey J.Pray Dime si quieres palazo o una line Me puse la night pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusiay Quieres que te choquen los de Ay Codey J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y despues que ella se vino sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan conecte El 250 con un fulete Algarete En 4 ponete Tenemos rossin Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianeque Dile que te lo choque Despues que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi Y fuma fino Tu pollolo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero Es mi sobrino Sino Al tiro Date un giro Te corono si te enamora y viro vampiro Bola o en jarabe y huiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que salen de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Jajaja Los fletes mágicos Ey Mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras La vaina se pone dura Los fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hable si no es pa repetir O pa compartir Una noche rica Yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir Y yo te va a partir La nota le va a subir Tu chinga y no te va a dormir Ey Me puse la night pa flytear esta night May Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ay Coday J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay Me puse la night pa flytear esta night May Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ay Coday J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilacito maifu Y te relajai Y un cordon pa que me lo rompais Y al party entramo la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después le parta la bopola Llegando al party Comandriles Biopulento o anti-healer Mientras te lo choco Tazo toco miles Quieres que después del party Me la afile Las educo en pleno vacile Dile A tus perros Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo empiezo Me puse la night Pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusiasis Quieres que te choques Lo de Ico de Jeff Price Dime si quieres palazos Una line Me puse la night Pa' flytear esta night Mai Dime si vos te entusiasis Quieres que te choques Lo de Ico de Jeff Price Dime si quieres palazos Una line Oye mami coincidimos Cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino Sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan con este El 250 con un fullete Algarete En cuatro ponete Tenemos rossin Tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan Tusi Y fuman fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero Es mi sobrino Si no Al tiro Date un giro Te corono así Te enamoré y viro vampiro Bola o en jarabe y güiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que salen de corte Nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Los fletes mágicos Ey, mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras La vaina se pone dura No fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hables si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica Yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir Y yo te va a partir La nota le va a ruir Tu chinga y no te va a dormir Ey Me puse a la night pa' flytear esta night Dime si vos te estusias Quieres que te choque lo de Ey Cojo DJ Dime si quiero un palazo o una line Ay Me puse a la night pa' flytear esta night Dime si vos te estusias Quieres que te choque lo de Ey Cojo DJ Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilas y tomai Fumite relajai Y un montón pa' que me lo rompai Y al party entramos la pistola Cordones de oro La mami mueve la cola Se toma una vaina Le pega y se descontrola Ella quiere que después le basta la popola Llegando al party Con mandrile Vio pulento anti giles Mientras te lo choco Tazo toco miles Quiere que después del party Me la afile La seduco en pleno vacile Dile A tus perros Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo empiezo Me puse la night pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quiere que te choque lo de Aiko de Yespray Dime si quiere un palazo o una line Me puse la night pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quiere que te choque lo de Aiko de Yespray Dime si quiere un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino sola siguió su camino Repete mami muévete Tengo PBT Jordan conecte el 250 con un fulete Algarete en cuatro ponete Tenemos rocín tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Después que te lo toque Ja A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi y fuma fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero es mi sobrino Si no al tiro date un giro Te corono así te enamora y viro vampiro Bola con jarabe y viro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que saben de corte nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Jajaja Los fletes mágicos Hey mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras la vaina se pone dura Los fotos no capturas somos todos sangre pura Nombre mío la factura Ay no me hable si no es pa repetir O pa compartir Una noche rica yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir y yo te va a partir La nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir Hey Me puse la night pa flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te soque lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Ay me puse la night pa flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te soque lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tu night Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilas y tomai Fumite relajai Y un condon pa que me lo rompai Y al party entramos la pistola Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que después le pase la bopola Llegando al party con mandrile Vi opulento anti-healer Mientras te lo choco Tazo toco miles Quieres que después del party me la afile Las educo en pleno vacile Dile a tus perros Que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo empiezo Me puse la night pa flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Me puse la night pa flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de Ico de J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino sola siguió su camino Repete mami muévete Tengo PBT Jordan con Estel 250 con un fullete Algarete en 4 ponete Tenemos Rossin tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con Marcianeque Dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tus y fuman fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero es mi sobrino Si no al tiro date un giro Te corono si te enamora y viro vampiro Bola o en jarabe y guiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que saben de corte nosotros somos el corte No vayan a rajueñarse Files Ja 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 Los fletes mágicos Ey mami mueve la cintura que yo te doy calentura pa ti yo tengo la cura Y si tu no te apresuras la vaina se pone dura Los fotos no capturas somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hable si no es pa repetir o pa compartir Una noche rica yo se que tu quieres repetir Y tu te va a venir y yo te va a partir La nota le va a rubir tu chinga y no te va a dormir Me puse a la nai pa flytear esta nai Dime si vos te entusias Quieres que te soque lo de ai Coday y Spray Dime si quiero un palazo o una line Ay me puse a la nai pa flytear esta nai Dime si vos te entusias Quieres que te soque lo de ai Coday y Spray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tonight Dime que es la que hay Yo se que la nota me la dai Tengo pilacito maifu Y te relajai Y un condon pa que me lo rompais Y al party entramos la pistola Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que despues le pate la boscola Llegando al party con mandrile Vi opulento anti giles Mientras te lo choco Tazo toco mili Quiere que despues del party me la afile La seduco en pleno vacile Dile a tus perros Que yo no me aterro Que si se detona Sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto Dime donde lo entierro Me puse la nai pa flytear esta nai Mai Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de ai Cojo de Jeff Price Dime si quieres un palazo o una line Me puse la nai pa flytear esta nai Mai Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de ai Cojo de Jeff Price Dime si quieres un palazo o una line Oye mami coincidimos cuando los dos lo hicimos Y despues que ella se vino sola siguió su camino Repete mami muévete Tengo PBT Jordan con este El 250 con un fullete Algarete en cuatro ponete Tenemos rossin tenemos soplete Si no mama muévete Ando con marcianes que Dile que te lo choque Despues que te lo toque Ja A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi Y fuman fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero Es mi sobrino Si no al tiro Date un giro Te corona si te enamora y viro vampiro Bola o en jarabe y guiro Lo rebota ya los ojos me miro Brr 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 Que saben de corte nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse Files Jajaja Los fletes mágicos No vayan a rajuñar Corte Luego Y En Navajo Gracias.